... ... ... ... ... ... ... ... Salimos despachados al subcentro de la estación de la estación Escuela Militar del metro por una posible explosión en uno de los restaurantes. Efectivamente al llegar nos encontramos con siete lesionados al interior del restaurante. Las lesiones son diversas, por supuesto todas ellas, lo más probable es que algún tipo de trauma acústico, pero también muchas, tres personas tenían heridas cortopunzantes, alguna de ellas una fractura expuesta y una tenía también alguna pérdida de amputación traumática de algunos dedos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.